Hola, mujeres. ¿Cómo están, mujeres? Mujeres hermosas. Bueno, mujer, hoy vamos a ver la voluntad. La voluntad se debe trabajar en la rutina diaria. Cuéntame cómo les fue ayer después de ese ejercicio que hicimos de observarnos. Observadora. 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 La observadora. Y vamos a trabajar en precisamente esa, ese, ay, ¿qué se me hizo? Vamos a trabajar en observarnos. Y cuando uno aprende a observarse, aprende a verse a sí mismo. Qué bueno. Ese es un buen ejercicio. Bueno, por acá estoy observando precisamente dónde está la página para compartir. A veces no me encuentran. Sí, yo sé, yo sé que a veces no me encuentran. Ay, no, ay, no. Pero vamos a trabajar para eso. Bueno, mientras que entran, vamos a leer lo que es, provoca voluntariamente un colapso cuántico. A ver, Marínez, ¿cómo uno hace voluntariamente un colapso cuántico? ¿Qué es un colapso cuántico? Vamos a empezar a hablar de la voluntad. Vamos a empezar a hablar. Hola, llegó Luisa. Qué alegría, Luisa. Eso, eso. Llegó Luisa. Vamos a comenzar a hablar de algo que es muy importante y me gusta mucho y es el tema del colapso cuántico. Bueno, resulta que para nosotros hacer un colapso cuántico es necesario tener voluntad, porque sin voluntad comparte el link. Perfecto, ya compartí el link acá en la... Muchachas entre mujeres, entre mujeres, mujeres del futuro. Entren al taller en vivo. En vivo. Ok, perfecto. Ya lo compartí. No sé si lo compartí. A ver, por aquí vamos a mirar. Ustedes resulta que es un colapso cuántico. ¿Sabe qué? ¿Usted quiere que yo le diga con un ejemplo bien clarito qué es un colapso cuántico? A ver. Un colapso cuántico es... Adivine, adivine, adivinador. ¿Qué es un colapso cuántico? Ok. Pero pregúntenme, muchachas, porque es que si no me preguntan, me frustro. A ver, ¿qué es un colap... A ver. ¿Qué es un colapso cuántico? ¿Para qué quiero un colapso cuántico? ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Para qué? Provoca voluntariamente un colapso cuántico. ¿Qué es eso tan raro? Provoca voluntariamente un colapso cuántico. Ay, Maribel, a ver. Usted me está enredando. Usted me está enredando porque es que me habla de unas cosas tan raras, colapso cuántico. A mí eso no me cabe en la mente, con una depresión y una tristeza y una amargura. ¿Qué es y para qué es un colapso cuántico? Esta es la que me gusta. Me gusta. Bueno, vamos a leer. Primero, acuérdese que nosotros, vamos a leer primero, ¿para qué nosotros leemos? ¿Para qué nosotros leemos? Te voy a decir, ¿para qué? Nosotros leemos para abrir la mente. ¿Para qué nosotros abrimos la mente? Para activar las emociones, para balancear la energía, para relajar la mente y para entrar en la conciencia y en la mente de Dios. ¿Ok? Listo. Perfecto. Entonces vamos a leer. Dice así con entonado acento. Para realizar un colapso cuántico es necesario algo muy importante que hemos trabajado en estos 17 días. Entonces dice, para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente teniendo una intención. Ah. Yo pensé que hoy era el día 18. Qué raro. Hoy no era el día 19. Luisa, ¿qué día es hoy del reto? No te lo sabes. Es que no sé si es 18 o 19. Qué raro. Yo ayer, yo ayer día 17, día 16, me quedó faltando como un día. No sé si es el día 17 o el día 18. Día número 18. Entonces, para realizar un colapso cuántico. Entonces yo quiero colapso, colapso cuántico. Ok. Eso es lo que vamos a trabajar en las próximas semanas. Colapso cuántico. Entonces, para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente teniendo una intención clara y definida. Entonces nosotras las mujeres. Día 18. ¿Cierto que sí? Hoy es el día 18. Sí, yo creo que sí es el día 18. Porque no lo tengo escrito. Y si no lo escribí fue porque el día quedó en blanco. Y si el día quedó en blanco fue porque no existió. Y si no existe, no se mate. Ay, me da. Siga hablando aquí. A ver. Para realizar un colapso cuántico es necesario tener una intención clara y definida. Es decir, saber cuál es el propósito, cuál es la meta, cuál es para luego crear nuevas conexiones neuronales. Es decir, sin nasis y poder prestar atención y ser una observadora. Perfecto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ser observadora. Ok, entonces, un colapso cuántico se necesita observar, 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 observa, ser una observadora. Y tiene que tener una intención muy clara y definida. Usted tiene que tener una intención clara y definida. ¿Cómo aprendemos por repetición? Yo dibujélo de todas las maneras posibles. ¡Hola, Viviana! ¡Qué rico que llegaste en vivo! ¡Gracias por estar acá! Tengo que tener una intención clara y definida. Yo tengo que tener una intención clara y definida. Una intención. Y luego de que yo tengo, entonces, tener una intención más atención, es un pensamiento sincrónico. Y eso me da igual, eso me da igual a... Entonces, la intención, la atención, es que quiero repetir esto acá. La atención. ¿Con qué presta uno atención con estos dos ojos? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la intención? ¿La que no se ve? Usted sí lo está entendiendo. Luisa, vos sí me estás entendiendo, porque es que como este tema es tan complicado, a veces yo no lo entiendo. ¿Con qué presta usted atención? ¿Con los dos ojos? ¿Y cuál es la intención? Es a largo plazo. Es a largo plazo. Y la atención es a corto plazo. Ok, perfecto. Entonces, atención, ustedes están viendo acá, ¿cierto? ¿Con qué prestan atención? ¿Con qué prestan atención? Atención. Más. Es que miren que estoy copiando, porque yo no me sé eso, yo no me lo sé todavía, yo lo estoy copiando. ¿Cómo se aprende por imitación? ¿Cómo se aprende? Copiando, 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 hasta que se forma la red neuronal. ¿Entendió? ¿De qué aclaro? Ok, perfecto. Y eso que no estamos, supongamos que nosotros no sabemos lo que estamos hablando. Voy a utilizar estas neuronas espejo a ver si entiendo cómo aprende el cerebro. Ahí. Ahí. El cerebro entiende así. Y resulta que le voy a poner a este, aquí le voy a poner esta imagen. ¿Cómo aprende el cerebro? Aprende primero por imitación. Por imitación. Sí, o sea, que yo soy la observadora y yo estoy viendo acá que yo voy a aprender un nuevo programa. ¿Y cómo aprendo un nuevo programa? Observándolo y repitiéndolo y repitiéndolo. ¿Y cómo aprendo? Pues entonces yo voy al espejo, voy y miro y hago un dibujo igualito a este. ¿Para qué? Para yo ir aprendiendo. Pero entonces cuando yo tengo la voluntad de coger el lápiz, ¿qué colores vamos a usar? Vamos a usar el azul, vamos a usar el rojo y vamos a usar el verde y vamos a usar el fucsia. Marimelda, ¿y por qué? Pues yo no sé. Eso sí yo no sé. Lo que pasa es que los colores representan algo y mi cerebro los escoge estos cuatro. No pregunte todavía por qué tan poco tanto que yo no sé tampoco. Usted solamente copia lo que había ahí en el programa, ¿listo? Así como usted copió ser infiel, así como usted copió ser depresiva, así como usted copió ser amargada, así como usted copió tener iras, así como usted copió tener rabias, así como usted copió tener culpa y así como usted copió ser una desgraciada y una bruja. Así de la misma manera, usted copia lo que ve para aprender a hacerlo, ¿ok? Entonces yo voy a hacer este dibujo, lo voy a hacer acá, entonces, atención, me gustaría saber si lo ven ahí. Yo sé que no se ve bien, pero no importa. Voy a hacerlo así, atención más intención es igual a pensamiento sincrónico. Les voy a tomar, muchachas, esto ya está en el grupo de WhatsApp, lo voy a pasar al grupo de WhatsApp porque yo creo que es necesario que lo tengamos, muchachas. Tony, ¿dónde está? Muchachas, yo creo que mi Tony lo tengo afuera. Ahí se los coloqué. Dibújenlo de ahí del grupo. Yo copio para aprender exactamente, Viviana. Eso es lo que tenemos que hacer voluntariamente en la rutina diaria. Exactamente. Pero para poder copiar tenemos que tener voluntad. Esa es la palabra, exacto. Ahí lo tengo en el WhatsApp porque a mí esta imagen me sirvió muchísimo para yo entender cómo es que vamos a hacer un colapso cuántico. Entonces, ¿cuál es la intención? Mi intención, mi intención a partir de este momento es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso lo voy a repetir por los próximos 45 días para crear una red neuronal de Dios. Sí, así lo voy a hacer, perfecto. ¿Y a qué le voy a prestar atención? Solamente a eso. ¿Y qué tengo que hacer? Prestar atención más intención es igual a un pensamiento sincrónico. Hasta ahí les queda claro y ese es como el resumen de lo que hemos venido aprendiendo. Yo tengo la voluntad, exactamente. Tenemos que definirlo. Yo tengo la voluntad. ¿Quién tiene la voluntad? Vamos a ver. Yo... Yo tengo la voluntad. Yo tengo la voluntad. Eso es lo que vamos a trabajar en los próximos días. Voluntad. Vamos a trabajar. Señor, ayúdame. Tengo como los cables trocados. Voluntad. Yo tengo la voluntad. Aquí yo tengo la voluntad. Sí, yo tengo la voluntad. Yo tengo la voluntad. Voy a aparecer como una maquinita así. Yo tengo la voluntad. Yo tengo la voluntad. Yo lo tengo. Yo tengo la voluntad. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, para que yo tenga la voluntad de amarte. Así, así. Ayúdame, Señor, para que yo tenga la voluntad de amarte. Muchachas, esperen que yo creo que el perro se lo saqué. Ayúdame, ¿qué pecado en mi perro? Debe en un segundo. Gracias. 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 Muchachas. Muchachas. ¿Qué es Tony? ¿Toni? ¿Toni? ¿Qué le pasa? Ay, me parece que Tony se murió. ¿Toni? ¿Qué angustia? ¡Toni! ¿Qué? ¿Morning? 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 muchachas muchachas Tony se murió Tony ay Tony ¡Ay, Toni! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué angustia! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Dónde está en el espacio? ¿Dónde está en el espacio? No, se murió. Está muy viejito. ¿Dónde está en el espacio? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está en el espacio? 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 el cual se ha encontrado el desperdicio también está muy bien y yo quería destacarlo igual es súper bien y yo creo que de todas maneras ¿por qué no lo puedo? ¿no somos mujeres? ¿sí? cójalo y lo ponen en una calica y una bebé porque él se va a poner todo tiempo y ten un ratito lo tengo acá ay no lo tengo acá yo fui a loba y en nada ya no me despidas ya no me despido no 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 Ay, no, él esta mañana le comió las fotos. Sí, yo pensé, porque a veces, a veces no, de lo que hablábamos antes, a veces no valoramos lo que tenemos, y después cuando se muere ya. No, yo no reconoce. No. No, o sea, no. No, pero también una WordPress. Exactamente. Gracias. ¿Puedo acercarles a Dios? ¿Puedo vivir un accidente o un accidente de entrada? No. ¿Para qué existe? Ah, claro, claro que se va. No. Ay, no. Yo me quedé con esa transmisión aquí. Sí, se murió Toni. La media no fue el internet. ¿Se te fue? Sí, amor, este fue algo tan raro. Yo no entiendo. O sea, que lo hubo un problema que me ha agradado con mi padre. No. Se murió Toni. Claro, es que yo me paré asustada. Y yo dije, ¿dónde está Toni? Que no está aquí encima de mí. Porque como a toda hora vive encima. Qué pecado. Ay, muchachas, vean lo que es la vida. Así es que estoy aquí en vivo, Luisa. Yo no he cerrado el video. Aquí estoy en vivo. No lo he cerrado. No, no, porque de todas maneras esto es parte de la vida y bacano que me quede Toni ahí. Ah, bueno, háganle, pues que yo me voy a quedar aquí haciendo el video con mi perrito. Sí, me abro. Yo me he cerrado y te respiro. Bueno. Bueno, ya voy a tomar la mano. También, ya, Luisa. Ay, no. Muchachas, qué tristeza. Qué tristeza. Ay, no. Qué angustia. Bueno. Luisa. Hola. En serio que tu tristeza es... En serio que tu tristeza la siento. Pues claro, muchachas. Ay. 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 Yo creo que sí. Claro, Luisa, imagínate. Luisa, poneme ahí, por favor. Murió. Poneme esta fecha, por favor. Sí. Y era como la... Yo creo que era la... No sé a qué hora se murió. A las dosis. Y... A las dosis. Sí. Sí. Bueno muchachas Esa es la vida ¿Cierto? Nos acompañó Tanto en los videos Que vea Hoy nos acompañó En el último momento ¿Cierto? Ay que cosita tan bonita Ay tan linda Gracias Imagínate que gracias a Dios Fue a esta hora Sí porque yo me siento Acompañada con ustedes Y siempre estaba aquí En el video ¿Cierto, mamá? Ya estaba cieguito Es que lo más raro Que me dio Me dio Dije ¿Y Toni? ¿Dónde está Toni? ¿Qué se hizo Toni? ¿Dónde está Mi muñeca? Tan lindo Bueno Voy a llamar a mí Tan lindas Tan bella Isabel Gracias Gracias De todas maneras Les agradezco mucho No sé qué proceso Se hará para enterrar Lo tengo que averiguar Cómo se hace El entierro Y toda la cosa Entonces Bueno Voy a cerrar el video Mañana nos vemos A las 11.11 Se necesita voluntad Y se necesita Tener entendimiento Para valorar Porque Esta Este sentimiento Era lo que Lo que siempre hablo De las muertes Usted Usted no se Usted Usted no sabe Lo que significa Exactamente Por eso Es una vida Muchachas Estamos vivas Y es la oportunidad Que tenemos Hoy Para demostrar El afecto Para demostrar El cariño Después de que Se muere Ya Ya se murió Lo que usted No hizo en vida No lo hizo Así es Bueno Yo voy a ir A buscar ¿Cómo hacer Para el entierro Sin un eco 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 Muchachos Chao Muchachas Gracias.